2 segundos por parte Bueno, acá estamos con las 3 finalistas del concurso de canto Pamela, Cristina y Gisela ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron en este show? Muy contentas y muy nerviosas Sí, estamos muy nerviosas por saber quién va a ganar ¿Cómo estás, señorita? Nerviosa y feliz de la vez Bueno, acá viene el... Y bueno, acá está el... Solicito con nombre la finalista ¿A usted qué le pareció esto? Bueno, la verdad que está muy peleado el concurso Porque las 3 cantaron iguales Así que está peleado Bueno, me voy a fijar Ah, no, ah, no Está muy peleada La ganadora de este concurso es... La ganadora de este concurso es... ¡Cristina! ¡Bravo! ¡óg ¡Krío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, chaque día! ¡Bien, cada día! ¡Bien, cada día! ¡Vamos, chistes! ¡Bien, cada día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!